La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Doce de enero de los mil veintidós, miércoles de la primera semana del Tiempo Ordinario. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Amo, Señor, tus sendas, y me es suave la carga. La llevaron tus hombros, que en mis hombros pusiste. Pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste. Que el agua del camino es amarga, es amarga. Que se enfría este ardiente corazón que me diste. Y una sombría y honda desolación me embarga. Y siento el alma triste, hasta la muerte triste. El espíritu débil y la carne cobarde. Lo mismo que el cansado labriego, por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar. Mas entonces me miras, y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche. Y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Antífona del Salmo 26, primera estrofa. Confianza ante el peligro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda, el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Antífona del Salmo 26, segunda estrofa. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Él es primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Antífono del cántico, himno a Cristo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Lectura breve de la carta del apóstol Santiago, capítulo primero. Versículos del 22 al 25. Llevad a la práctica la ley, y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. El que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra, éste será dichoso al practicarla. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores. Y ten misericordia de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Pereces, que en todo sea glorificado el nombre del Señor, que atiende a su pueblo elegido con infinito amor. A él suba nuestra oración. Muestra, Señor, tu caridad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Guárdala de todo mal, y haz que crezca en tu amor. Muestra, Señor, tu caridad. Que todos los pueblos, Señor, te reconozcan como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el Salvador que tú has enviado. Muestra, Señor, tu caridad. A nuestros parientes y bienhechores, concedeles tus bienes, y que tu bondad les dé la vida eterna. Muestra, Señor, tu caridad. Te pedimos, Señor, por los trabajadores que sufren. Alivia sus dificultades, y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad. Muéstranos, Señor, tu caridad. En tu misericordia, acoge a los que hoy han muerto, y dales posesión de tu reino. Muéstranos, Señor, tu caridad. Abba, Dios, Padre amado, por un justo que haya en el mundo. Misericordia, Señor, misericordia, que hemos pecado contra ti. Muestra, Señor, tu caridad. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Muéstranos, Señor, tu caridad. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Muestra, Señor, tu caridad. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos a nuestro Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche. Tú que eres inmutable, danos siempre firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.